A mí me llena de emoción pues ver que se pudo construir este curso como el primero de los experimentos para ojalá dentro de muy poco tiempo estar haciendo el equipo, el team de mujeres de hacker ético en Colombia que represente al país y que además motive a muchos otros a lograr, a muchas otras a lograr que se entusiasmen, se entusiasmen no solamente a estudiar, a programar, a construir sino adicionalmente a desarrollarse laboralmente en un escenario que tiene todas las posibilidades del mundo y esas herramientas que seguramente más rápido que tarde van a permitirnos tener una mejor vida están en manos de ustedes y al estar en manos de ustedes pues en manos de ustedes estamos nosotros. Nuevamente a la universidad mil gracias y al equipo nuestro mil gracias por hacer posible que ustedes estén hoy acá disfrutando pues este espacio que estoy absolutamente seguro va a ser el principio de un gran equipo de mujeres hackers que le van a permitir a Colombia cada día demostrar su talento y demostrar las mujeres tienen todas las capacidades y mejores capacidades para enfrentar este nuevo reto de la economía digital. Muchas gracias.